Le hemos visto participar en varias acciones solidarias y ahora su implicación en causas benéficas ha hecho que sea nombrado por la web estadounidense Athletes Gone Good como el deportista de élite más solidario del mundo. Y es que Cristiano siempre ha estado muy implicado con los más desfavorecidos, aprovechando su popular imagen para concienciar a la sociedad de la desnutrición infantil, la obesidad y la biodiversidad. Entre sus acciones más destacadas se encuentran la donación de 74.000 euros para la operación de cerebro de un niño de 10 años o su aportación de más de 148.000 euros a un centro de tratamiento contra el cáncer en Portugal. Lo cierto es que Cristiano Ronaldo nunca ha olvidado su origen humilde y desde antes de ser nombrado el mejor jugador del mundo ya estaba concienciado con las causas solidarias. Actualmente es el segundo futbolista mejor pagado del mundo después de Messi, con un ingresos totales de 54 millones de euros según un estudio realizado por France Football. Pero el madridista no quiere quedárselo todo para él y está siempre dispuesto a ayudar a los demás. En quinta posición encontramos a otro futbolista, Neymar, que también ha participado en numerosas campañas contra el ébola en promover agua potable para distintas localidades en Brasil y ha abierto un instituto con fines educativos y deportivos en Sao Paulo. Neymar es el tercer futbolista mejor pagado del mundo. El azulgrana se embolsa anualmente 36,5 millones de euros. Lo que está claro es que a pesar de que algunos piensan que es soberbio y prepotente, Cristiano tiene su corazoncito y además de ser el mejor jugador del mundo, es el más solidario.